humanidad, humanidad dime donde, donde vas, cual es tu final mi cansada, mi cansada humanidad como se matan señor, como se matan después de tu sacrificio, que perdición hasta en tu nombre ellos se matan, luego se te arrodillan y te piden perdición humanidad, 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 dime donde, donde vas, dime cual es tu final mi cansada, mi cansada humanidad como se matan señor, como se matan después de tu sacrificio, que perdición hasta en tu nombre ellos se matan, luego se te arrodillan y te piden bendición todo tu amor, fuimos creados por odio y con dolor, vendrá la destrucción ellos matan el viernes, pero el domingo, se van a misa y te piden bendición ellos matan el viernes, pero el domingo, se van a misa a rezar un padre nuestro y te piden bendición, humanidad, humanidad, dime donde, donde vas, dime cual es tu final mi cansada, mi cansada humanidad mi cansada, mi cansada humanidad dime donde está mi cansada humanidad solo si no hubiera odio, solo si no hubiera envidia, que felicidad dime donde está mi cansada humanidad si lo que solo existe en este mundo, la hipocresía y la falsedad dime donde está mi cansada humanidad si el señor nos quiere a todos iguales, esa es la realidad dime donde está mi cansada humanidad lo que pasa en la humanidad, que barbaridad, que barbaridad dime donde está mi cansada humanidad y si te encuentras en el fracaso, abre paso que no te van a ayudar dime donde está mi cansada humanidad y para allá voy a mirar humanidad y va a dar la música y va a dar la música Dime dónde está mi cansada humanidad 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 ¡Ajá! Dime dónde está mi cansada humanidad 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 Gracias.